Nos llaman la atención los accidentes y sin quererlo provocamos otro, el nuestro. Es lo que la Guardia Civil llama efecto visillo o el efecto del mirón, como el que provocó ayer este accidente en Alcalá de Henares. Y es que, en vez de eso correr, nos distraemos mirando un accidente. No estamos concienciados, al fin y al cabo, es algo bastante difícil. Más de medio millón de españoles ha sufrido un percance por usar el móvil mientras conduce. La cada vez mayor dependencia del móvil nos hace ser más imprudentes al volante. Según un estudio de RACE, el 18% de los conductores consulta las redes sociales cuando conduce. Sorprende también el aumento de los conductores que envían o leen correos electrónicos. El 13% de las personas lo hace. Algún mensaje que está esperando y no puede evitar no mirarlo muchas veces. Y la infracción más repetida, enviar o leer whatsapps. Yo lo que más atiendo soy mi madre. En Alemania lo de parar y sacar fotos de un accidente es una epidemia. Este policía se convirtió allí en todo un símbolo. Llama la atención de este modo a los morbosos que quieren sacar instantáneas de las víctimas. ¿Quieres ver a un muerto? Sacarle fotos. Pues ven aquí. Con un poco de sentido de humor, hasta el párroco de Ramallosa en Pontevedra les quiere advertir. Si quieres ver a Dios, mándale un whatsapp mientras conduces. Nadie nace siendo un experto al volante. Solo basta un poco de sentido común.